Vamos a iniciar una noticia que ayer se comentó mucho y es el desafío, si se quiere, que le ha hecho Rafael Fiquito Vásquez, que le ha declarado al PRD en estado de emergencia. Este señor es el secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD que dirige Miguel Vargas Maldonado. No sé qué ha pasado ahí porque siempre Fiquito Vásquez ha sido un aliado a Miguel Vargas Maldonado, incluso por esos acuerdos a los cuales llegaron el PLD y el PRD. Fiquito Vásquez creo que fue cónsul en Toronto, tengo entendido, allá en Canadá, un buen tiempo. El secretario nacional de organización del PRD entonces, el señor Fiquito Vásquez, declaró a esta organización en estado de emergencia debido, dice él, a la incapacidad de su presidente, Miguel Vargas Maldonado, para dirigir el otrora poderoso Partido Blanco. El alto dirigente del PRD afirmó que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado tiene el partido secuestrado, violando los estatutos, tomando decisiones sin reunir ni consultar los organismos de dirección y sin escuchar a las bases del partido. Agregó que fruto de la incapacidad de Vargas Maldonado, el PRD, según él, hoy en día cuenta con menos de un 1% de simpatías en la población dominicana, mientras que cuando él asumió la presidencia de nuestra organización, estoy citando, estaba por encima del 40% en la preferencia del electorado nacional. Fiquito Vásquez instó al presidente del PRD a ponerse a trabajar y dejar a un lado las exclusiones y el sectarismo político y dejar de estar inventando denuncias politiqueras e infundadas, buscando notoriedad pública. Eso ha dicho Rafael Fiquito Vásquez al presidente del PRD. Comentarios que no son nuevos en el país, se ha conocido siempre esta situación, pero el hecho de que vengan de este señor, de un aliado de Miguel Vargas, que le apoyó en muchísimas cosas cuando Miguel Vargas se adueñó, diríamos así, del PRD con aquel rompimiento que hubo con la facción de Hipólito Mejía, pues ahí está el asunto, ahí está la situación, los dirigentes que continúan, por ejemplo en Santiago sigue Giovanni Tejada, sigue la señora Peggy Cabral, Viuda Peña Gómez, Miguel Vargas, esas son las principales figuras, por ejemplo en Santiago y la capital. El PRD, como ustedes sabrán, pues su mayoría está en el PRM y a través del tiempo más personas se suman al PRM por la situación que atraviesa el PRD y con pocas posibilidades de llegar al gobierno, muy pocas, muy pocas posibilidades, a menos que no ocurra algo similar cuando Miguel Vargas le dio el apoyo, cosa que yo pensé que nunca iba a ocurrir, por eso que en política no se puede descartar nada de que Miguel Vargas y el PRD le iban a dar apoyo al PLD, en ese caso a Danilo Medina, que fue la alianza que se hizo en aquella ocasión, y por eso Miguel Vargas ocupó el puesto de ministro de Relaciones Exteriores y mucha de su gente en el PRD estuvieron trabajando en la Cancillería y otros, por ejemplo, como obviamente el señor que estuvo en el IDECOP, por ejemplo, este fue un hombre de Miguel Vargas, y otros más, diputados al Parlacén, también en el Congreso Nacional se lograron algunas curules por este acuerdo con el PLD. Ya el acuerdo no está, lógicamente, los acuerdos regularmente se mantienen mientras está en el poder, luego no se sorprenda usted si ve una alianza entre el PRD y el PRM, no lo dude usted, porque si el PRM tiene posibilidades, como las tiene actualmente, de seguir en el poder más allá de 2024, no dude usted que haya una alianza entre el PRD y el PRM. ¿Por qué? No es necesariamente porque, como se ha dicho, que Miguel Vargas es un negociante, porque es un empresario, y a veces podría haber las cosas desde el punto de vista empresarial, comercial, sino porque su propia dirigencia, la que aún mantiene el PRD, pues le va a exigir bienestar y le va a exigir cosas que el PRD como tal no podrá dárselo, pero una vez aliado al gobierno, pues llegan. Por ejemplo, con el PRD, repito, pasó lo mismo con la alianza con el PLD. Por ejemplo, Giovanni Tejada, que es una de las figuras principales en Santiago, fue viceministro de Interior y Policía en el gobierno de Danilo Medina, para citar un caso, y Miguel Vargas fue ministro de Relaciones Exteriores, lo que conocemos como canciller de la República, que, a mi juicio, lo hizo bien. Por lo menos esa es la referencia que hay acerca de su trabajo. Pero esa es la situación. Vamos a ver qué ocurre entonces con el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, que ya comienza los pleitos, porque también próximamente vendrían las alianzas.